al saber filosófico. Sin embargo, yo vería que esa presencia de la tradición bíblica judeocristiana está matizada por su cercanía más bien a la escolástica, ¿no? Más bien a esa lectura que se hace de la Biblia desde el pensamiento filosófico griego, particularmente aristotélico, y que desde Santo Tomás de Aquino primero y luego en toda la escolástica española va a fructificar ampliamente, ¿no? Concretamente en el sueño hay una alusión justamente al alma, ¿no? Al alma que acompaña al ser humano y que lo hace ser mucho más que cuerpo, que lo hace ser mucho más que un ser sensitivo, porque seres sensitivos también son las plantas, también son los animales, ¿no? Tienen órganos de sensibilidad. Y esa visión del alma, y me estoy refiriendo ahí a la persona que hizo la pregunta, yo sugiero rastrear estas fuentes bíblicas, pero creo que sobre todo leídas desde la escolástica en Sor Juana, en todo el primer sueño, pero particularmente en los versos doscientos noventa y dos a doscientos noventa y a trescientos más o menos, ¿no? Donde dice, justamente habla Sor Juana de que el alma inmaterial y bella, ¿no? Este soplo de vida, este espíritu del que habla el Génesis, por ejemplo, este, esa sustancia inmaterial participada del alto ser, ¿no? O sea, ese alto ser es Dios, ¿no? Lo pone con mayúsculas en su poema filosófico. Y además dice, esa sustancia inmaterial centellea, y además con similitud en sí gozaba. O sea, es un alma que además goza de su naturaleza, pero además de su belleza, pero además de su semejanza con Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que a partir de allí, y además otra noción es junto al concepto de alma, el concepto de cuerpo. O sea, el cuerpo es una cárcel del alma, ¿no? O sea, y ahí resurge desde una lectura del neoplatonismo, aquel que llega profusamente al renacimiento italiano, que pasa por el humanismo renacentista, y que fue leído y conocido ampliamente por nuestros pensadores, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, yo diría que no solamente es la raíz bíblica, o sea, justo la interpretación filosófica de este sueño, este, nos habla de que Sor Juana tiene un acceso, un poco como decían los colegas, este, cosmopolítica, cosmopolita, sin decir, sin poner fronteras, decir esto me toca, me pertenece, no me pertenece, acude a toda esa tradición, y desde el neoplatonismo, por ejemplo, ¿no? El hermetismo, este, o sea, habla de un gran conocimiento de Sor Juana de la historia de la filosofía, ¿no? Y se posiciona desde la preocupación por esclarecer qué es el conocimiento o qué se puede conocer, cuáles son los métodos adecuados para conocer, si la intuición o el proceso racionalista, por ejemplo, ¿no? O sea, ir avanzando de verdad en verdad según los grados. Y yo lo que veo a lo largo de, sobre todo a partir de estos, este, de estos versos, del, dos, incluso de los cuatrocientos, donde ya habla del trabajo racional del alma, ¿no? Sí veo una presencia más fuerte, no de la ortodoxia bíblica, sino de las ideas filosóficas escolásticas. Gracias, doctora María. Hay una pregunta para Alex, o una aclaración de, a través de Eduardo, ¿no? Que en realidad viene de Alcira. Alcira, ¿tú estás conectada en esos momentos? Yo no entiendo mucho tu comentario, entonces de repente mejor lo preguntas tú directamente. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Alcira, sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, porque ha sido realmente una tarde riquísima, impresionante todo. Así que gracias de nuevo, y una alegría de ver a gente que no veía hacía un tiempo, como a María del Rayo, por ejemplo. Bueno, Alex, simplemente una pequeña aclaración, creo más que una pregunta, y vinculado con lo que está haciendo Horacio, que obviamente no lo conozco como lo conoces tú. Tiene que ver con esto. Aclaraste, ¿no es cierto?, que don Manuel Belgrano hizo imprimir en Londres el texto de la Kunza. Eso no fue una casualidad. Eso tiene que ver, indudablemente, con toda una línea de la emancipación, y que después, como dijiste bien, la recogen algunos teólogos y filósofos contemporáneos. Es una forma utópica, utópico-milenarista, de entender la emancipación y la liberación. Bueno, una de las personas más vinculadas a don Manuel Belgrano fue el canónigo Juan Ignacio de Gorriti. Y Gorriti, ya en sus primeros sermones, cuando el pobre tipo se moría de frío en la quebrada, tiene una visión milenarista, sacada de la Kunza, y después, ya tarde, cuando es una persona anciana que se ha ido a Bolivia, escribe un libro que se llama Reflexiones, así se lo conoce, el título es larguísimo, Reflexiones sobre las causas morales de la lucha sintetiva, bla, 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 bla. Bueno, ese texto, que es de los 60 ya, lo escribe muy, muy anciano, ese texto es un plan de estudios para los seminarios y colegios de Bolivia. Y justamente, en toda la introducción, está reflejando el milenarismo de la Kunza, él piensa el futuro de nuestras naciones sudamericanas en esa clave. Y eso me parece que es muy interesante para explorar, porque creo que se lo ha trabajado bastante poco también en nuestro medio. Y entonces, bueno, te lo quería señalar, no sé si lo habías trabajado o visto, porque eso está indicando que la Kunza no es popular en el sentido de que las masas lo sigan, de que el pueblo realmente lo siga, pero sí es conocido en ciertos círculos e inspira ideas independentistas y liberacionistas que trascienden también y que acompañan al pueblo. Eso quería aclarar. Gracias. Sí, Alcira, muchas gracias. Es una tarea que me deja muy interesante, ¿no? De seguir ampliando los estudios de la Kunza, porque para mí los estudios de la colonia son estudios pendientes. Tal vez mi entrada es la Kunza, ¿no? Bueno, aprovecho de tal vez hacer un poco hablar a Rubén sobre el milenarismo en Perú, ya que estuviste hablando de este autor que nos presentaba, muy interesante de La Cruz, que yo no conozco tampoco, pero que sí hay un milenarismo en él. No sé si quieres explayarte un poco, Rubén, sobre el milenarismo de... Tú hablaste que trabajaba el apocalipsis, ¿no? Gracias, Alex, por la gentileza de pasarme la pregunta. Efectivamente, hay como movimientos de claves milenaristas, como bien han mostrado ahí los colegas también, ¿no? En el caso peruano es en 1570 aproximadamente. Y aquí se conoce como el apocalipsis, lo que plantea Francisco de La Cruz, ¿no? O sea, ser rey, papa, peruano, la venida del anticristo, que son términos conocidos, digamos, en el ámbito milenarista. Sin embargo, como yo sostenía, no es solamente eso, ¿no? No es un reciclaje acrítico, sino que se introducen elementos de cuestionamiento.